En documentos formales, aparte del índice, siempre tenemos que insertar nota al pie para aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, acá, si yo en la parte de introducción hago referencia a un autor, o acá voy a poner una especie de cita, voy a organizar de esa manera, y voy a decir que esta cita, por ejemplo, corresponde a un autor en particular, y voy a poner, muy bien, ya estoy haciendo referencia a un autor González, entonces, y acá me dice todo esto. Si yo quiero especificar, en documentos formales no podemos dejar autores al azar, no sabemos ni de qué año es, ni de qué editorial, a qué libro corresponde, qué número de página, entonces, esto no tiene validez, ninguna validez, cuando se trata de documentos formales, como ensayos, monografías, tecinas, tesis, proyectos, trabajos dirigidos, etc. Entonces, necesito especificar en todo momento el autor correcto. Entonces, yo puedo hacerlo de dos maneras. Digo acá, tal como indica González, entonces, después de González puedo insertar una nota al pie, y esta nota al pie me va a especificar mayor información de la bibliografía a donde corresponde esta cita. O también puedo hacerlo al final de la cita propiamente. En cualquiera de los dos lugares son totalmente válidos. Me voy a posicionar al final de esto, voy a hacer clic, y ahora voy a venir en la parte de referencia, y voy a decir insertar, nota al pie, hago clic, y al final me abre un espacio, una línea me pone en la parte superior y una numeración en la parte izquierda para saber a qué autor corresponde. Entonces, digo acá, el autor propiamente puedo poner este es el título del libro, luego voy a poner la editorial, la edición, que sería la primera, puedo poner también que sería la segunda edición, luego el país, en este caso la ciudad, y el año. Muy bien, entonces, yo ya tengo acá la referencia exacta. Cuando vengo por esta parte, al pasar el ratón por encima de ese número, acá me ha puesto un número 1, ya me indica exactamente cuál es la referencia. Si hago en esta parte, puedo hacer, en todo caso, puedo retroceder o bajar un poco más, y acá tengo el autor. Y como está con un número, entonces es inequívoco. Muy bien, y puedo seguir poniendo acá, por ejemplo, tengo otra cita, me podría acá inventar otra cita, de esa manera, y al finalizar también de esto, voy a poner nota al pie, y acá ya me ha puesto el número consecutivo que sería el 2. Por lo tanto, ahora yo puedo poner, vamos a inventarnos algo así. Vamos a poner el título del libro, la editorial, vamos a poner, puede ser la edición, la ciudad, y vamos a poner el año 2017. Muy bien, entonces, acá tenemos el número consecutivo. El 2 también nos ha puesto en esta parte, el número 2, y en la parte de abajo también el número 2, y así sucesivamente se va a ir acoplando más y más. Muy bien, aparte de ello, yo puedo insertar una nota al final. ¿Qué significa una nota al final? Por ejemplo, acá, estos son notas más relacionadas exclusivamente a la bibliografía muy profesional o aceptable universalmente como las normas APA. Entonces, esto sí tiene total validez. Pero, ¿qué pasa si me dice que necesito especificar algún término, alguna palabra, algún concepto o algo? Necesito más información. Por ejemplo, acá. Entonces, terminando este párrafo, el tutor de tesis me dice que tengo que justificar o especificar esto porque resulta que puede ser rechazado esta hipótesis ya que no tiene un sustento clave. O sea, no tiene más. Me dice, tiene que ser este documento una hoja. O sea, todo este subtítulo, esta parte de introducción, solo una hoja. Entonces, no puedo poner más justificativo acá porque se está sobrepasando más de una hoja. Entonces, vamos a borrar esto y entra cabalito en una hoja. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Lo que puedo hacer es, al final de este texto, especificar más. Entonces, hago clic al final de este texto, texto, no necesito darle un formato especial, absolutamente nada. Hago clic y ahora en referencia vengo y digo, insertar nota al final. Entonces, hago clic y ahora al final absoluto de todo el documento, mi documento termina en la hoja número 13, no al final de la hoja, sino al final de todo el documento. Las notas de pie se iban al final de cada hoja propiamente. Sin embargo, esto se va totalmente al final. Entonces, yo ya puedo justificar aquí y digo, dicha hipótesis se basa en análisis anteriores sobre la temática, tomando en cuenta la psicología social y antropológica de autores diversos como, voy a inventarme cualquiera, puede ser K, puedo poner acá, Lenin o cualquier otro. Entonces, yo estoy especificando, no estoy poniendo bibliografía precisamente, sino estoy especificando para que la persona entienda. Y podemos poner acá, se puede encontrar más información en, y puedo poner www, por ejemplo, una página concreta. No podemos poner páginas ambiguas. En documentos formales nunca se ponen páginas ambiguas como google.com o monografías.com, rincón del vago.com, ninguno de eso. Entonces, generalmente, cuando nosotros buscamos, vamos a poner acá, si yo busco algún tipo de documento, vamos a poner la psicología social en el mundo de hoy. Y acá tengo ya una referencia. Vamos a buscar una concretamente. Todos estos son libros. Vamos a ver acá. Voy a hacer clic. Vamos a ver que no sea exactamente una parte. Incluso en Wikipedia puedo buscar. Pero Wikipedia también es muy ambiguo. Tampoco en documentos formales se lo permite. Entonces, voy a hacer clic acá. En cualquiera estamos haciendo solamente a manera de ejemplo. Voy a hacer clic y voy a esperar. Ya cargó. Acá tengo la información. Entonces, simplemente copio la URL y ahora vengo y puedo copiar acá la URL también. Ya tengo toda esta URL o link. Las personas se van a basar acá cuando quieran más información. Entonces, esa es la finalidad de poder insertar nota al final. Entonces, también tenemos acá, si nosotros ya hemos utilizado muchas notas al pie, podemos utilizar y decir, nota al pie siguiente y nos muestra acá el número 1. Luego otra vez, nota al pie siguiente, me muestra el número 2 y así sucesivamente. Al igual que nota al final siguiente. Y esto me va a enviar prácticamente. Vamos a hacer clic. Ahora sí. Si tengo varias notas al final, me va a mostrar el mismo. Entonces, voy a llegar acá nota al final anterior o siguiente. Muy bien. Al igual que puedo acá decir mostrar notas, ver el área de las notas de pie, puedo decir aceptar prácticamente en este lugar y ya se mostraban con anterioridad. Entonces, no hay problema al respecto. Muy bien. Estos son principalmente el manejo de notas al pie.